Presidenta de la Comunidad Judía de Madrid, querida estrella, rabino de la Comunidad Judía de Madrid, director del Centro Sefarad Israel, querido Jaime, embajadores y representantes del cuerpo diplomático acreditados ante el Reino de España, portavoces y concejales del Ayuntamiento de Madrid, vicepresidente del Congreso Mundial Judío, miembros de la Comunidad Judía de Madrid, señoras y señores, Madrid se siente profundamente honrada de poder celebrar un año más la festividad de Janucá, poder hacerlo junto con la Comunidad Judía y, por tanto, poder continuar en esta tradición que tiene la Comunidad Judía y hacerlo de la mano tanto de la Comunidad Judía de Madrid como del Centro Sefarad aquí en Madrid, porque nos sentimos profundamente agradecidos a la Comunidad Judía, porque somos conscientes de que una ciudad como Madrid, libre, abierta, acogedora, tolerante y de convivencia, no sería tal y como la conocemos, si no fuera por la aportación que a lo largo de la historia ha hecho la Comunidad Judía y que se ha ido enraizando en nuestra cultura, en nuestra tradición y en tantos lazos comunes que nos unen. Y, por tanto, para nosotros no solo es una oportunidad de conmemorar Janucá, sino, sobre todo, es también una oportunidad de cumplir con un deber de gratitud y, por tanto, decirle desde el Ayuntamiento de Madrid a la Comunidad Judía, que muchas gracias porque esta ciudad no se entendería sin la aportación que hacéis en el día a día y sin lo que habéis significado a lo largo de toda nuestra historia, pero, sobre todo, y estoy convencido de lo que vais a significar en el futuro de esta ciudad, porque el mejor futuro de Madrid pasa también por el mejor futuro de la Comunidad Judía. Y conmemoramos, efectivamente, Janucá en lo que tanto la presidenta de la Comunidad Judía de Madrid como el director del Centro Sefarad han relatado, ¿no?, aquel momento en que parecía todo perdido, sin embargo, el pueblo judío, en este caso los macabeos, vencieron a los que parecían aparentemente invencibles, el Imperio Selyúcida, y que encontraron en el templo esa menorá que no parecía que tuviera más aceite que para una sola noche, pero que, sin embargo, tuvo aceite para ocho noches y, por eso, encendemos estas siete velas. Y, efectivamente, lo que sucedió en aquel momento histórico nos da o nos enseña varias lecciones que yo creo que en el día de hoy es importantísimo siempre tener en cuenta. En primer lugar, que la comunidad judía, que el pueblo judío ha atravesado, ha sufrido insoportables padecimientos a lo largo de toda su historia, pero que siempre ha acabado encontrando la luz, que ha sido sometido a durísimas pruebas y adversidades a las que posiblemente ningún otro pueblo de la humanidad se ha visto enfrentado y que, sin embargo, ha salido victorioso de todas esas pruebas porque ha sabido mantener su identidad y su cultura y ha sabido sobrevivir en las más difíciles circunstancias. Y no hay que remontarse al momento más dramático, sin lugar a dudas, de esa historia que es el holocausto, porque desde el holocausto hasta nuestros días, desde la creación también del Estado de Israel en 1948 hasta nuestros días, han sido también numerosísimas las adversidades en forma de guerra, de terrorismo, de odio y de discriminación a las que ha sido sometido el pueblo judío a lo largo y ancho de todo el mundo. Pero que, sin embargo, su ejemplo, como en aquel momento histórico en que se venció al imperio de su triúcida, creo que nos tiene que inspirar a todos. Y, en segundo lugar, que efectivamente, siendo una celebración de luz, de alegría y de libertad, parece que en los tiempos que vivimos y, sobre todo, de ese dramático infausto 7 de octubre, como nos ha dicho la presidenta de la Comunidad Judía de Madrid, no parece que brillen con la misma intensidad con que lo debieran hacer en el día a día y, especialmente hoy, en que conmemoramos la Janucá. Pero eso no quiere decir que borre un rasgo esencial también, que es el de la esperanza. El de la esperanza, sin lugar a dudas, de un futuro mejor, de un futuro de tolerancia, de un futuro de convivencia, en que todos aquellos que amenazan la convivencia, la tolerancia, por los más diversos métodos y, especialmente, aquellos que utilizan los métodos más violentos, sean los que se tengan que apartar de la sociedad y no tengamos que apartar a los que no son culpables, sino que lo que son, son víctimas. Y que, por tanto, tenemos que tener claro que no puede haber equidistancia alguna. Todos sentimos, estoy absolutamente seguro, la muerte de todas las personas que se producen en un conflicto armado. Pero eso no quiere decir que haya equidistancia entre un Estado de derecho que tiene derecho a defenderse y una banda terrorista como jamás. Eso no quiere decir que deba haber equidistancia entre quienes agreden y quienes son agredidos. Eso no quiere decir, por tanto, que tenga que haber equidistancia entre aquellos que, simplemente, estaban conviviendo en paz y aquellos que, siendo una banda terrorista, lo que querían era dinamitar la convivencia. Y, por tanto, el dolor por las víctimas nunca se puede traducir en la equidistancia, sino en la defensa, más que nunca, precisamente, de los principios que nos deben guiar como sociedad, que son los de la convivencia, los de la tolerancia y los de la libertad. Y no deberíamos tener más objeto, precisamente, que señalar a todos aquellos que quieren acabar con esos valores y esos principios que nos deben guiar y, por tanto, no puede haber equidistancia. Que, desgraciadamente, a lo largo de las últimas semanas hemos vuelto a revivir episodios de antisemitismo que nunca se debieron haber producido en el pasado, pero que nunca deberían producirse, desde luego, tampoco en el presente ni proyectarse sobre nuestro futuro. Somos conscientes de que se ha aprovechado la oportunidad para revivir viejos fantasmas contra el pueblo judío, que, sin embargo, no se lo merece, ni mucho menos, y que, desde luego, no tiene por qué estar siguiendo sometido al hostigamiento y al señalamiento continuo al que se le somete, sencillamente, por ejercer el derecho básico de una sociedad, que es el derecho a defenderse. Por ello, desde Madrid queremos transmitir un mensaje de solidaridad, de apoyo y de comprensión a todo el pueblo judío y al Estado de Israel en los dramáticos momentos en los que se está viviendo. Un mensaje de solidaridad hacia todos aquellos que continúan siendo rehenes de una banda terrorista como jamás y transmitiendo un mensaje muy sencillo. Jamás empezó la guerra, jamás se quiere terminar la guerra, pero tendrá que asumir las responsabilidades de todo lo que ha hecho y, por tanto, el Estado de Israel tendrá derecho también a que esto no se vuelva a poder repetir en el futuro. Y por eso concluyo estas palabras como las que comencé. Aunque sea una celebración en la que se ve paliada la alegría, la libertad y la luz que son propias e inseparables de la Hanukkah, esto no quiere decir que perdamos la esperanza de un futuro mejor, porque si algo nos ha enseñado el pueblo de Israel a lo largo de su existencia es que la esperanza es precisamente lo que le ha permitido sobrevivir a las más duras adversidades que jamás ningún pueblo se haya tenido que enfrentar. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.